No, mi amor, yo no estoy de brindar para acá a brindar. Vamos, mi corazón, me va a brindar, chica. No, 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 es que estoy nerviosa. ¿Pero por qué estás nerviosa? Es que yo no sé por qué tú has traído a tu esposa aquí. No pasa nada, no pasa nada. Estás preciosa, mi mujer ya tiene que saber la verdad. Ay, pero es que me da pena. No, no te dé pena ninguna. Bueno, lo que hay es que explicarle que al pesar de que tú y yo tenemos una diferencia de edad, yo te amo. Y yo te amo a ti, y yo te amo a ti, tú eres lo más grande de mi vida. Además, la diferencia de edad no importa porque tú has venido a salvar mi vida. Mi vida es nueva desde que estoy contigo, y eso tiene que saberlo mi mujer. Tienes que darme fuerza porque yo estoy muy... Y ella lo va a saber hoy, que tú has venido a salvar mi vida. Roberto. Marta, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Esto es supuestamente lo que yo me imagino. Bueno, yo quería hablar contigo. Tú tranquila, corazón, Marta es una bella persona, cuidado. Siéntate, mi hija, no tengas pena. No tengas ninguna pena. Ay, encantada, señora Marta. Encantada, mi amor. Marta es una bellísima persona, muy educada. Sí, mire, señora Marta, antes de cualquier cosa, yo quería decirle que mi intención nunca fue meterme en su matrimonio. No, mi amor, ya este matrimonio no iba bien. Hace mucho tiempo que este matrimonio no va bien. No hay ningún problema conmigo, amiga. Pero, mire, yo quiero que usted sepa que yo a él lo amo mucho, aunque usted vea la diferencia de edad. Sí, Marta, lo amamos. Usted tiene que estar segura de que es amor. Qué bueno que lo ames. Yo sé que él es un padre excelente y es un amigo. Es un padre ejemplar, es el padre de mis hijos, yo lo respeto mucho, pero el amor se acabó. Qué le vamos a hacer y él tiene derecho a rehacer su vida. Gracias, Marta, gracias. Yo lo único que quiero, porque tú se ve que tiene cara de ser una muchacha buena, una muchacha decente. Es única, es única. Por favor, cuídamelo. Claro. Ay, no se preocupe, no se preocupe, yo le garantizo que se lo voy a cuidar. Él es muy valioso para mis hijos. Yo sé. Y para cuidarlo quiero darte algunas recomendaciones, porque tú sabes que él es insulino dependiente. ¿Quién es esa? Él necesita de la insulina en la mañana y en la tarde. Aquí tienes la jeringa. La insulina te la traigo después porque la tengo en el refrigerador, eso hay que mantenerlo refrigerado. Así que si se van de viaje, no se la pueden... Pero anda acá, explíqueme algo, yo lo tengo que inyectar. Lo tienes que inyectar, ¿por qué el escobardón ahí hoy tú lo ves? Mira, pero yo no puedo hacer eso porque es en la barriga o en el muslo, no en la nalga. Marta, Marta. Lo tienes que inyectar. Y por la noche... No te dijiste eso, yo lo sé inyectar, yo soy muy mala para eso. Por la noche le das un merfomín. ¿Qué es eso? El merfomín es una pastillita para no tenerlo que inyectar tres veces al día que se le da de la noche. Le afloja un poquito el estómago, no te vayas a asustar. Él es un poco lo que hace. Pero no tienen peo ni nada. Peste, perdón. Marta, por favor, Marta, por intimidad. Peste, peste. Yo no te había querido decir nada porque no quería preocuparte. Es una pequeña falta de azúcar, pero muy pequeña, muy leve. Pero no, Manuel, no puedes estar ni comiendo dulce, él tiene una dieta estricta. No. Ni dulce ni grasa porque además él padece de la presión alta. Roberto, pero ¿cómo tú no me dijiste esa cosa y él ha comido la de todo? Mira, tienes que aprender a usar este aparato. ¿Y eso para qué es? Sí, porque el que es así de numerito con la A, ese no sirve. Tienes que, el aparato para tomar la presión diariamente. Marta, ¿y eso para qué es? Esto, la presión es una pequeña subida. Mira, es un problema que él tiene hormonal con el riñón. Usa Tecturna, esto, todas las mañanas. Pero... Después le tienes que dar esto, se llama espironolactone. Mirta. Esto es como un diurético que no te acaba con el calcio. Se lo tienes que dar junto. Pero, Manolo, ven acá. Es que tengo que hacer pipi porque eso me baja la presión. Mira, mira, el atelonol es para los ritmos cardíacos. ¿Eso qué pasa? Que lo ponen muy diurético. Es que hace mucho pipi. Marta, por favor. ¿Qué cosa es el ritmo cardíaco también? Sí, porque tú te quedas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Asimismo te da una cosa conmigo y yo no me entero. Oye, lo hemos hecho muchas veces, ¿eh? Y tú sabes que yo soy un león en la cama, ¿eh? Hablando de león. Hablando de león. Tienes que ir a León Medical Center todas las semanas. Marta. Y, por cierto, que no tome Viagra. Que tome Cialis. No, él toma Cialis. No, sin la Cialis no funciona. Aquí tienes la Cialis. Dásela media hora antes. Si se la da una hora y media, ya que ello no funciona. Marta. Coge, mira. ¿Esto puede ser el caramelo que tú te tomabas siempre cuando estábamos juntos? ¿El caramelo de queso? ¿No es para ti? Tiene el colesterol alto. Marta. No le puede faltar el Omega 3, por favor. Igual que como fuma mucho, vitamina... Es este pescado. Aquí te traje vitamina C para los pulmones, porque él fuma mucho. Marta. Espérese, espérese, espérese. ¿Qué usted me dijo? ¿Que él fuma mucho, Roberto? Un tabaco. ¿Cómo me dijiste a mí que tú no fumabas, señora? Mira, lo más importante es lo siguiente. Producto de todos estos problemitas que él tiene, él tiene un problema con la próstata. Esta es la pastilla para la próstata. Ay, señora, tú me puedes explicar una sola cosa. Pero es leve, es leve. Cállate, mi amor. ¡Cállate, Roberto! Marta, mire, ya que usted y yo nos estamos llevando también todo eso, ¿usted me puede explicar cómo yo me voy a acordarte? Tranquila, mi vida, si yo te traje un pastillero. Aquí ponen las de la mañana y aquí ponen las de la noche, eso no tiene pérdida. Ahora, como él va tanto al baño, pero el problema de la próstata, se levanta cinco y seis veces en la noche. Marta. No. Sí, entonces yo te doy un pato. Si yo prendo la luz, no por gusto. Tú pon el pato al lado de la cama. Y si él no quiere el pato, porque a veces se pone que yo, que el pato no, pero es que te despierta, le das, le pones un pamper y ya, con el pamper se te va a pelar un poquito la verija. Roberto, ¿te usas pamper? Mira, esta cremita, buenísima, con esta cremita no se te pela. Así que ya lo sabes. ¿Cómo que no se pela? Sí, porque se pela mucho con el pamper, se le rosa. Bueno, ya, Marta, muy bien, Marta, gracias por todo. Vamos, cariño, vamos. No, vámonos. Te quedas tú y a ella se quiere, no, mi vida. Yo te amo mucho y todo, pero yo enfermera no soy. Permiso, gracias, Marta, mi amor. De nada. Marta. Marta, lo que me has hecho no tiene perdón de Dios, Marta. Has destruido mi vida. No te preocupes. Marta. Niño, no va a ser la primera ni será la última. Y no te puedes alterar. Tómate la patita de la presión que te va a dar algo, vamos. Abre. Mi amor, llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Es para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Es para el estrés, ya encontré.